¡Yeah, jugadores! Después de una semana del lanzamiento del último DLC del destino de la Atlántida para Assassin's Creed Odyssey, aparte de dejarnos el terreno preparado para el próximo juego de la franquicia y, por supuesto, muchas cosas nuevas como descubrir cuál fue el desastre de la Atlántida y otras cosas más, pues se han descubierto unos secretos muy interesantes que pensé en compartirlos con vosotros, porque quizá incluso hasta los desconocías. Y que, aparte de la situación que le precede, pues vamos a poder sacar un buen provecho de estas cosas que os voy a mencionar. Así que he preparado para vosotros estas curiosidades dentro del último episodio de la Atlántida. ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! Y no sé si este pollito asado está rico o no, pero estoy seguro de que a este no le va a hacer ni puta gracia. Ok, hermanos y hermanas, ¿cómo va eso? Si es que no lo sabíais, ya está para descargar el último episodio, el correspondiente tercero de la historia que nos ha dejado con un par de cosas interesantes. Y además con la confirmación de que a nadie le gusta Leila Hassan. Vale, como sabéis, tendremos el mapa de la Atlántida a nuestra disposición para recorrer. Que realmente no es nada grande, digamos que es pequeño, pero aglomerado. Y que aún no siendo difícil completarlo, seguro que te has olvidado un par de cosillas por recoger. Para empezar, a quienes os guste el lore, en nuestra búsqueda de estas cajas precursoras, que por cierto ya las habíamos visto antes, como hicimos con Shay en Assassin's Creed Rogue, pues debemos escanear los datos ISU y así aumentar nuestra secuencia de conocimiento. Donde podíamos hacerlo a través de unos muros o portales precursores que simplemente con acercarnos aumentábamos nuestro conocimiento en poca cantidad. Pero aparte de eso, lo interesante de esto es que siempre había una nota para leer. Os recomiendo hacer mucho esto, el dedicar unos minutos a leerlas, porque en ellas vamos a recoger acontecimientos muy importantes que a más de uno os pueda interesar. Como por ejemplo saber más del propio Poseidón, el Proyecto Olimpo e incluso hasta los orígenes de Eva. Así que no es ninguna tontería poneros a leer cada uno de ellos. Lo complicado es que no estará representado en el mapa. Y necesitaremos hacer volar a Ícaro por la zona para poderlo escanear y así poder encontrar dónde están estas paredes. Bueno, ya sabéis que en la Atlántida hay una convivencia entre los ISU y los humanos en lugares diferentes. Que realmente estos sucesos sí que llegaron a existir. Pero en este caso para Cassandra se tratan de una simulación. Y es curioso porque voy a mencionaros dos datos que quizás se traten de contradicciones. El primero es que en los otros escenarios como pudieran ser el Elysio o el Inframundo, no podíamos hacer uso de la habilidad Meditación para que pasase el tiempo. Además de que cuando lo intentábamos era claramente especificado de que se trataba de una simulación. Pero en cambio, si lo hacemos en la Atlántida, sí que vamos a poder hacer que pase el tiempo. Ahora sí que no se trata de una simulación, ¿eh? ¡Ah, vale! El otro ejemplo es que tratándose de una simulación creada por Aleceya, si conseguimos dentro de esos lugares dinero, armas o armaduras en estas simulaciones, ¿cómo es posible que luego en Grecia podamos seguir utilizando todas estas pertenencias? Bien, lo que más nos ha intrigado es este descubrimiento traído por Cristóforus, que no os vais a imaginar lo que va a suceder. Pero lo bueno es que lo vamos a poder conseguir en nuestras partidas. Para empezar, debemos viajar a la parte que queda al oeste del mapa, en el Anillo de Pórimos, concretamente al pasar esos campos bonitos con flores. Y veremos cómo cerca encontraremos una casa o estructura. Además, una vez estemos ahí dentro, veremos como que incluso nos encontramos con gallinas como otro sisu por la zona. Pero si resulta que nos ponemos a investigar bien, daremos con un bloque de madera taponando un acceso. Y de hecho, si intentamos inspeccionar qué hay al otro lado, vemos que no hay nada del otro mundo, pero con una cosa que brilla mucho a lo lejos. Si tomamos la decisión de romper esa barrera, llegaremos a una sala secreta que está llena de gallinas, que aunque tengan un nivel más o menos equilibrado al nuestro, pues tampoco es que sea como para temerlas. Y aparte, también podremos encontrarnos con un trono, el cual pues si quieres puedes sentarte para hacer pasar el rato. Pero lo curioso es que también aparecerá un gallo siendo, pues, precursor, porque tiene la cresta y cola brillando con el color típico de los precursores. Lo peor de todo es que se trata de un animal alfa, que si hacemos memoria, también encontrábamos uno en el mapa de Grecia, custodiado por varios gallos, y que si acabábamos con todos, pues, podíamos acceder a un cofre para recoger un arma. Y por lo tanto, aquí en Atlántida nos vamos a encontrar a uno que es especial, porque mete buenas hostias. Vamos, que de uno o dos golpes vamos a morir automáticamente por sus ataques. Lo gracioso de esto es que este gallo es denominado como proyecto olímpicotazo, tratándose simplemente de un juego de palabras, y además portando un nivel 99, el máximo del juego. Por suerte no tiene variedad de ataques, ya que siempre hace el mismo movimiento como es el volar para intentar golpearlos. Y no es que sea complicado de esquivar, pero tiene una gran salud, por lo tanto habrá que golpearle muchísimas veces para derrotarlo, y es ahora cuando nos encontraremos con su suculenta recompensa. Conseguiremos como de costumbre algo de experiencia, dinero o incluso unos objetos, pero lo importante al saquearlo es hacernos con un huevo dorado, que al leerlo dice así. Primero manzanas, ahora huevos, pero al menos este seguro que alcanza un buen precio. Y sí, efectivamente si revisamos cuánto nos pueden pagar por él al venderlo, vamos a conseguir hasta 550.000 dragmas, que es una barbaridad. De hecho creo que se trata del objeto más valioso del juego, por lo tanto el que más dinero nos van a dar para venderlo, ya que únicamente su uso es para desprenderte de él a cambio de dinero. Porque que sepamos no nos otorgará ningún tipo de poder. Si os acordáis de la edición Ultimate Edition, como suele ocurrir, era diferente a la portada del resto de ediciones. Y en este caso si hacemos memoria, ahora en el DLC podremos conseguir la armadura o conjunto Dicastis, y que si lo revisamos bien en concreto el casco, es justamente el mismo que encontrábamos en la portada. Interesante dato, porque este DLC ha salido recientemente, y la portada ya estaba disponible desde octubre del año pasado. Ok, si nos dirigimos al sur del mapa, daremos con un domo llamado Diaprepes, que tiene varios objetivos por completar. Entre ellos como por ejemplo el de abrir tres cofres del tesoro. Pero curiosamente, lo que conseguiremos es justamente al abrir un cofre que está en ese lugar, pero que sin embargo está oculto, o al menos no es necesario abrirlo para darnos la zona por completada. Si revisamos bien el lugar, por la parte trasera, encontraremos unas escaleras que al bajarlas, llegaremos a un piso que hay pues pocas cosas que hacer, pero que sin embargo, encontraremos un cofre al que podemos acceder. Y si lo abrimos, nos haremos con un objeto legendario, como es un prototipo de corona, que no llega a corresponder a ningún conjunto de equipo. Pero claro que se trata de una pieza de equipo interesante, principalmente porque es legendaria, que nos otorgará un nuevo grabado, y que a su vez, como veis, es la misma máscara que utilizaba Perséfone en el primer episodio de este mismo DLC. Pero que en cambio parece que se trata de un primer prototipo, y lamentablemente no tiene los mismos poderes de control mental. También nos haremos con una corona de Poseidón al finalizar esta aventura, sin tampoco pertenecer a ningún conjunto. Y es obviamente la misma que portaba en toda la aventura. Como sabéis, en este episodio nos enfrentaremos también a Comandante Sisu, que son guerreros novedosos aquí, y que sin embargo seguro que has tenido la impresión de ya haberlos visto antes. Pues efectivamente se tratan, o más bien llevan el mismo traje que Bayek pudo conseguir en su día en Egipto, como es el traje precursor. Pero aquí incluso tendremos hasta tres variantes, pudiendo conseguirlo en rojo, turquesa o morado. Aparte de todo esto, si visitamos el depósito de Iris, vamos a encontrarnos después de deslizarnos en una sala secreta, un experimento algo creepy, porque parece que hay una especie de híbridos junto con humanos. Ya que dentro de este depósito encontramos esta cosa rara morfa, que si os digo la verdad, pues a mí me ha dado bastante mal rollo. Vale, antes de acabar, si no habéis terminado la historia de este DLC, os aviso de spoilers para mostraros lo siguiente. ¿Os acordáis cuando hablábamos con Aita y nos preguntaba si queríamos acceder a ese secreto que quedaba detrás de la puerta? Pues si resulta que por tus decisiones te quedaste sin saberlo, resulta que nos encontraremos a muchos clones de nuestro propio personaje para utilizarlos como armas. O eso al menos tenían pensado Juno y Aita. Y aquí en cambio pues nos encontramos con una situación algo extraña, porque son totalmente inofensivos. Por eso mismo si queréis podéis aprovechar para acabar con todos ellos, que no quede ninguno. Ok amigos, esto ha sido todo por hoy, parece que hubo algunos detalles que no estaban a simple vista, y os animo por supuesto que intentéis conseguirlos todos. Nos vemos pronto con más contenido, y chao. Chau. 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 Gracias.